El Santuario Hogar Queridos hermanos de la obra de familias, bienvenidos al nivel Santuario Hogar. Ustedes se han decidido como grupo, y cada matrimonio en particular, a emprender este camino que los llevará Dios mediante a la construcción del Santuario Hogar en cada familia. Los objetivos de este itinerario que ofrecemos son tres. En primer lugar, es edificar o construir como familia y como matrimonio el Santuario Hogar. El segundo, que es muy importante, es hacerles descubrir lo que es el misterio del Santuario Vivo para que de esa manera puedan incorporar a sus hijos y a todos aquellos que se acercan a la construcción de este Santuario Hogar y de esta experiencia que quieren hacer como yonestateados. Uno de los puntos importantes también de este itinerario es mostrar el enraizamiento que tiene el Santuario Hogar en la Sagrada Escritura para de esa manera profundizar en todos aquellos datos que nos vienen de la Biblia donde nos habla del Santuario y algunos específicamente sobre el Santuario Hogar. Quisiera detenerme ahora brevemente en la metodología de cómo vamos a trabajar. Distinguiría entre el mes y la reunión. En el mes, la idea es, partiendo de que son dos reuniones, que en la primera reunión puedan trabajar el módulo que se propone y en la segunda reunión quede libre, ya sea para ahondar o profundizar el módulo o para actividades propias de la vida de grupo o de cada grupo. En lo que significa a los módulos he tratado de seguir una propuesta clásica que está estructurada en cuatro pasos. Después de la oración inicial hay lo que se llama un impulso inicial que algunas veces van a ser la lectura de textos en matrimonios, la discusión de los mismos o un video o un símbolo que se trabaja donde se propone y se gatilla el tema correspondiente. Luego de eso va a haber un momento de iluminación para que podamos fecundar toda esa parte que es más vivencial, lo que significa y lo que es la tradición del Santuario Hogar y qué es lo que quería el padre que quiere Schoenstatt con el Santuario Hogar. Y el tercer paso es la aplicación del Santuario Hogar a la vida de la familia. Generalmente después de cada módulo va a haber un símbolo que se propone de trabajarlo durante el mes a nivel de familia y de grupo. ¡Gracias!